Para las elecciones generales de 2019, en las papeletas aparecerán al menos nueve logotipos de partidos políticos nuevos, que solo han cambiado de nombre y de colores, incluyendo en sus filas a exfuncionarios o candidatos implicados en casos de corrupción. Partido Liberal de Guatemala, PLG, es una organización que antes era el partido Coalición por el Cambio, dirigido por Ricardo Ortiz, yerno del expresidente Óscar Berché. Ahora como secretario general, figura Andrés Ayahu García, hijo del político Manuel Ayahu Cordón fallecido en agosto de 2010. Partido Político Valor, el logotipo es nuevo, pero no se estructura. Este había postulado en dos ocasiones a Asís Clovalladares Molina, actual embajador de Guatemala en Reino Unido. Como candidata presidencial se encuentra la hija del fallecido expresidente Ríos Montt. También participa Lucrecia Marroquín de Palomo, exdiputada del desaparecido partido político FRG. Partido Productividad y Trabajo PPT, Edgar Alfredo Rodríguez, exministro de Trabajo y Prevención Social durante el gobierno de la UNE, fue electo como secretario general, el cual fue capturado en enero pasado por supuestamente haber avalado de manera anómala el traslado de 270 millones de quetzales a una organización privada para el funcionamiento del transurbano. Partido Político Vamos, su secretario general es Alejandro Yamatey Falla, quien se ha postulado a la presidencia con tres partidos distintos. En 2010 fue capturado por su vinculación con el asesinato de Siete Reos en la granja penal Pavón en 2006, pero fue puesto en libertad por las faltas de pruebas. Partido Político Unidos, el principal dirigente es el exministro de Educación durante el gobierno de Alfonso Portillo, Mario Rolando Torres Marroquín. Partido Humanista de Guatemala PHG, como secretario general aparece Rubio Lexan Mérida Herrera, exdiputado del FRG, pero su figura principal es Edmond Moulet, quien ha realizado proselitismo en varios departamentos y él sería el candidato a la presidencia. Partido Político Avanza, como secretario general figura Pedro Adolfo Catalán Muñoz, excandidato a diputado por la organización CNN, vinculada con el extinto partido líder. Es propietario del IMACO, empresa con la cual obtuvo contratos del Estado entre 2005 y 2009. Catalán Muñoz, fue capturado por peculado y falsedad ideológica, con otros siete militares acusados de sustraer 471 millones de quetzales del ejército de Guatemala en 2001. Movimiento Semía, su secretario general es Samuel Pérez. Dicha organización tuvo acercamientos con la exfiscal general del Ministerio Público Telmaldana, el partido Encuentro por Guatemala y el partido en formación libre, con la idea de formar una plataforma ciudadana plural. Movimiento para la liberación de los pueblos MLP, esta plataforma política está vinculada con CODECA y su secretario general, antiguo militante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala URNG. Corruptos, corruptos, corruptos.